¿Sabías que a comienzos del siglo XIX el mejor telescopio del mundo estaba situado aquí, en Madrid? Esto que veis detrás de mí es la réplica del gran telescopio que William Herschel construyó para nosotros a finales del siglo XVIII. Era uno de los telescopios más grandes de su época y tenía una distancia focal de casi 8 metros. El telescopio original fue destruido por los soldados napoleónicos durante la Guerra de Independencia a comienzos del siglo XIX y a comienzos del siglo XXI ha sido posible llevar a cabo una réplica a tamaño natural, que es la que podéis ver detrás de mí y que es una cosa realmente única en el mundo. Para ver esta y otras muchas joyas os invitamos a venir aquí a las visitas guiadas del Real Observatorio de Madrid.